Música Ahí va Chava Reyes, hijo del histórico Salvador Reyes, en paz descanse El que guió a la olímpica, a la medalla de oro La verdad que cuando tienes al fútbol real ¡Silvatazo! ¡Bienvenidos sean todos! Al templo de los sueños se juega el partido de preparación entre Guatemala y Venezuela Y Guatemala se replegó ante Ecuador en el partido pasado Este nivel de selecciones, Martín, Rodó, son cada vez más seleccionadores que entrenadores Balón abierto, hay tres en el área, viene el servicio que viaja, el cabezazo que no llega, le estaba buscando Viene Castellanos, balón hacia el frente, buscando el servicio Sale con todo, el remate que no puede darle al arco Rubio Rubín No lo considera, pero aquí viene Darwin Machís Hacia el frente buscando a John de Arcadis, el servicio Todavía en el contrarremate no puede Rómulo Otero abriendo para Machís, centro de primera, el remate que no llega La va a tener del otro lado Jefferson Zavarino, todavía con peligro Y le queda a Darwin Machís, le hace la pasada, engancha por dentro Zordazo, se va por encima, se la saque de puerta Cansando ya Servicio de González, el remate Jaigan en el fondo Ahí le va En el disparo Oh Tenerlo físico por el calor de Houston Atención dentro del área, el remate Buscó el remate directo a puerta A Graterol, a primer palo, saque de esquina En ese tipo de jugadas normalmente el arquero, viendo cómo está corporalmente el fútbol Servicio, viaja el balón, cabezazo que no llega, la deja vivita Casarse, y los dos camarógrafos lo miran ¡Cabezazo! Le picaba Rubín, balón que va a llegar hasta Castellanos, el cabezazo para tocar Que ahora no está por lesión Balón abierto, entra tres de parte de Guatemala, la barrida de parte de Miguel Navarro Punteando el esférico Todavía tratando Aarón Herrera, pero Viaja el esférico Buscando, primer palo Atento Graterol Pero también para causar una desconcentración Santiza, primer palo de nuevo Rubín ¡Desde la golpura! ¡Qué disparo sacó Rubín! ¡Se salva Venezuela! 38 minutos 0 por 0 en Houston Atención que viene Guatemala, atacando mano a mano ¡El disparo! ¡Se vuelve a salvar la virotito! ¡La gente está emocionada! Mete el freno de mano, saca el servicio con la zurda El cabezazo de Cádiz Estuvimos aquí en Foqueportes Parece fuera de lugar ¡Penal! ¡Penal! No, no, no Ya había picado ¡Ah, buenísima! Saliendo Aquí viene Cardosa Dentro del área ¡Cardosa con el zurdoza! Funtamental para mantener el arco en cero Viaja el esférico El cabezazo desde segunda línea todavía Ataca a Guatemala ¡Ajá! ¡Graterol! En el rebote se la encuentra Graterol De milagro no entra ¡No lo... Sigue Machís De pierna zurda Saca el remate La entrega para acá Ahí va a levantar Hacía falta dentro del área ¿Quién le puede pegar? Se acomoda Machís Centro Centro ¡Oye, viento! Centro con la zurda Viaja el esférico Heigen con el... Centro de John ¿A quién? Llega por ella Darwin El futbolista del Cádiz La levanta buscando a John De Cádiz Abre Murillo Para Darwin Desde ahí ¡Pega! Mejía Mejía desde lejos Probó Le amortigó el disparo En el servicio La buscaba ¡Qué bien que lo tocaron! Desde ahí ¡Uy, bueno! Puede pegar Salomón para Córdoba Gol paso Tremenda la barrida Fue meramente accidental En el área viene el bombazo Demasiado elevado Como no la marcó La bandera Actualmente en el Fortaleza Salió de El Deportivo La Guaira Quar ¡Suscríbete al canal!